Este es su séptimo europeo, vigésimo octavo, 17, 11, 8, 9, 6. Y esta temporada sensacional. Tiene un programa que tiene tres cuádruples. Lo hemos visto en la prueba de Grand Prix, en la final del Grand Prix, en donde quedó cuarto. Está tranquilo, ha patinado bien, está segundo, con una pequeña diferencia por detrás de Amodio, y este es el programa de subida. Ahí va, Javi. Cuádruple tournub. Cuádruple tournub. Qué difícil es retransmitir esto. Triple axel. En el sitio, en el punto, muy buena combinación de piruetas. La ciudad, 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 la Gracias por ver el video. Cuádruples, Alcov. Van tres cuádruples. Triple Lutz, doble Tollup. Triple Lutz. La parte artística es estupenda. Doble Flip, Triple Tollup. ¡Vamos! Se le ve que está disfrutando. Y todos. Triple Salkov. ¡Vamos, Javi! ¡Que te quedan 20 segundos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! 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 Este es un momento histórico. Si se pone primero, ya es medalla, aunque sea de bronce. Y luego quedarán dos patinadores para llegar al oro. Si se pone primero, que se va a poner, es medalla de bronce. Bravo, Javier Fernández. Bravo, Javier Fernández. Los tres cuádruples. Es el único que lo ha hecho. Fíjate qué puntuación le van a dar en la parte técnica. Fantástico. Esto es un momento histórico, decía Susana Palés. Ya que esté aquí peleando por el podio, no es un momento histórico. Pero fíjense el pabellón, cómo se ha puesto en pie para celebrar. Aquí está Brian Orser. Y estamos cerca de la medalla de bronce de momento. Ha empezado con el cuádruple toe. Impecable. Fantástico. Con una facilidad impresionante. Segunda combinación de cuádruple Salkov, Triple Tollup. Aquí nos ha dado un poco de susto, pero bien salvado, bien luchado. Triple Axel. Qué seguridad, ¿eh? Además, durante todo el programa se lo ha visto muy sereno, muy concentrado en cada punto, en cada elemento que estaba haciendo. También han llorado en el pabellón, ¿eh? Tanto tiempo esperando esto. Es que es la revelación, Javier. Yo creo que todo el público, todo el mundo estaba esperando este momento. Necesitaba 143 pares a la primera posición. Lo puede conseguir perfectamente. La mejor marca de este año ha sido 178. Y si se va a la primera plaza, ya es medalla de bronce, a falta de lo que hagan Brecina y Amodio. Aquí tienen Javier Fernández. Enhorabuena, Javier. 21 años. Cumplirá 22 meses. Vaya trabajo, Brian Orser. Vaya trabajo. Los dos, muy buen equipo. El bronce se lo va a llevar. De momento. Es la primera vez en la historia que un patinador español consigue una medalla en un campeonato de Europa. Necesita 143. Ahí está. Ahí está. De momento es bronce. Medalla de bronce asegurada. Técnica 96 en los componentes 89. Se va a la primera posición y ahora es el hombre a batir. De momento el bronce ya lo tiene. Él ya puede ser tranquilo y ahora que sean los dos que le vienen detrás, que luchen. Ahí está. Qué fácil y no se lo hemos puesto. No, no. A ver. Vaya momento. Es la primera vez.